hola primicos este vídeo es un poco más especial para mí porque he estado trabajando en una skin mi primera skin la cual quería que fuera la máscara del logo del canal sé que es difícil que esta skin algún día llegar al juego pero aún así me hace mucha ilusión hacerla y sobre todo que vosotros la veáis quería agradeceros estos casi seis mil suscriptores que somos ya es una locura lo que está creciendo este canal conseguir mil suscriptores en poco más de un mes es una locura muchísimas gracias a todos por el apoyo si alguno de vosotros sois diseñadores gráficos o entendéis de edición 3d me gustaría que me escribiera en los comentarios para contactar conmigo y echarme una mano a mejorar un poco la máscara creo que no existen palabras para expresar lo feliz que me hace que el canal crezca de esta manera así que sin más dilación os presento mi nueva skin no nada no 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 Y ahora sí, os dejo con el nuevo vídeo. Están disparando con… Uy, vaca, ahora. Qué tonto. Míralos, míralos ahí en la de chapa, los dos en el tejado. ¿Cuántos son? Dos. Se ven dos. ¡Eh, con arco! No, no le quiero disparar, tío. ¡Noooo! Es que no ha disparado, tío. Se lo han cargado. Con ballesta, cabrones. ¡Corre, está chapando! Se han chapado allá. Han cerrado el techo. Mira a ver, mira a ver el este, que tiene caja. A ver si tiene cosas dentro. ¿Está abierto, Cloud? Bloqueado, está. Pero… ¿Y cómo salen? Tienen que romper ahora. Tienen que romper, eh. Te estoy volteando las cajas, eh. ¡Uh, full piedra, eh, full piedra! ¿El coche? No, no, las cajas estas del horno. Y aquí, que hay caja, bro. Mira, mira, mira. Pilla todo. Tira, tira el suelo, eh. Cogerlo. Tira el suelo, eh. Puesto puerta, ¿no? Voy, voy full piedra, eh. Van a demoler, eh. Podemos llevar el coche bloqueado. Está bloqueado. Lo he echado con la llave o qué? Se lleva la llave. Van a demolerme, eh. Va a demolerme. Ya bueno, vamos, bro. Me está mirando. ¡Eh! ¡No se ha muerto! ¡No! ¡No! ¡Está un tiro! ¡Vení, vení, vení! ¡Está un tiro! ¡Ah! Lo he inflado, borde. Le puede revivir, eh. ¡Está un tiro! Va a matar por detrás ahora, tío. ¡Cómo no se muere! ¡Cómo no se muere, bro! ¡Qué lástima, tío! ¡Haceis de vida, bro! Yo lo veo desde aquí, eh. Ven, 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 ven. Que me tenéis que subir. Lo veo desde aquí, bro. Da igual, da igual, da igual, borde. ¿Lo mato? No lo voy a matar. Lo mato, eh. ¡Muerto! ¡Corre! ¡Corre, corre! Ponte ahí, en la esquina. No. ¡Ah! Ya está. ¿La tienes? ¡Sí! ¡Tení doble! El claw. No, no, no tengo. Da igual, me tiro con el chemi, bro. Suelte tu brazo. Suelte, suelte, suelte. Quítate, quítate. Si yo no tengo chemi. Una, una bilkan. Hay cosas en las cajas. Pues tengo satchel en la casa. Una caja de carbón aquí. Llevarosla, la bilkan, guárdala. Ah, que han dejado la puerta abierta. No, pero ellos estaban aquí dentro de esta. Eran los que se han ido, tío. Lo que viene un Thompson por allí, por 220. ¡Eh! Cerca. ¡Era hit! He escuchado al tío por aquí abajo, ¿no? Soy yo, soy yo el de abajo. Lo veo. Sigue ahí. ¡Otro! ¡Ahí va! ¡Sando! 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 ¡Otro! ¡Le he dado dos! ¡Le he dado dos a este, Claw! ¡Ayúdame! ¡Va nada que este, eh! ¡Ayúdame! Muertos, muertos los dos. Vale, que buena. Estoy guante, eh. Voy a lutear a este, del SMG. ¿Dónde está? Aquí arriba mía. ¿Le ha luteado? Vale, lo tengo, tengo. Estoy guante, eh. A lutear al Thompson y el SMG, ¿no? Vale, vale, voy a levantarte. Viene... Viene alguien por 130. No sé lo que lleva, eh. Sí, lo veo. ¿Te has dejado el SMG aquí? 130, bro. En la piedra. No han venido nada, eh, que es tío. Con dos armas pelas. Eh, un tío aquí abajo. ¡Nickel, nickel, nickel! ¡Fuck you! ¡Eh! ¡Qué susto que no te he visto hasta, hombre! ¡Me he cagao! Viene otro por ahí enfrente, ¿lo veis? ¡Lleva dos, lleva dos! Tío, se me he quedado bubeado en la piedra, nano. Se están pinchando, los dos. Me pusieran a mi cuerpo. ¿Morte uno? Y el otro también creo, eh. Lleva mucha. Se está curando a tope. ¡Lleva! ¡Buena! Lo de todos los días, primicos. 500 likes si tenéis vídeos en los próximos tres días. ¿Llevan geringas, no, no? ¿Si quieres? Hombre, voy a hacer vida, bro. Toma, métete las dos, métete las dos. ¡Eh, la montaña! ¡Lleva mucha! Vale, vale, le da mucha. Eh, vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Os cubro. Vámonos para atrás. Me caigo, eh. No, 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 no. Vale. No lo veo, tío. ¿Vale? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Estamos muertos. Mételos aquí, mételos aquí. Estamos muertos. Mételos aquí a curarnos, loco. Tío, yo no quiero M39, qué puto asco da. Me tenéis que hacer cobertura, eh. Vale. Tomo varios. Coge eso. Le da mucha, le da mucha. Voy a 40, eh. Es uno de atrás, eh. Ten cuidado. Sí, tío. Está cerca. Está cerca, Klo. Te miro este. Vamos a hacer cruzado. Así es que voy muy low, eh. ¿Me estáis mirando el de arriba? Tengo uno aquí, borde. ¿Dónde está aquí? En la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba. En la colina, eh. ¿Dónde está? Arriba, arriba. En la colina, a la izquierda. En la piedra, en la izquierda. Es un knuckle, tío. Arriba, arriba. En la casa, a esta, borde. En la casa, a la casa, borde. Me ha matado, me ha matado. No lo he visto. ¿Qué arma llevas tú? Eh, semi solo. ¿Vamos a echar de la montaña? Estos muertos los dos, estos de aquí. Llevan SMGs, eh. Vale. ¿Alguien detrás? Subo. ¿Nadie? Vale, pillo el arma y nos vamos. Sí, píjalas. Llevo muy low, eh. Vale. ¿Qué llevaban? ¿SMG y el otro? No lo sé. ¿Este es? ¿Zeg? ¿O quién es? No, no, estos dos. Vale, montaña, montaña. ¿Los veo? Los veo, los veo desde aquí. Le meto mochas en Soma. Lucha al borde. Vale, vale, vale. Lleva una. ¿Lleva una? ¿Tres? Le da tres. Ya, ya, ya. Le da tres. Me va a matar la MP5, bro. Yo lo tiro con agua. La Virkan. No lo veo, eh. No lo veo, eh. ¡Eh! ¡Python! ¡Eh! El de la cama tumbado, eh. Está asomando. Estoy muerto, ¿no? He asomado por arriba. ¡Uy! Me he escapado. He matado del Python, eh. Me he asomado. Me he asomado. Me he asomado. Me he asomado por arriba. Muerto. ¿No quieres morir? Buah, por si Vale, Vario, me ha matado, me ha matado Mira, luteadme Vario, Vario Abajo, ¿no? ¡Joder, puta! ¡Hijo de puta! ¡Estoy agachado, estoy agachado! ¡Hijo de puta! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Tengo saco justo al lado de mi cuerpo ¡Buena! Mira que casi cae aquí abajo, loco Vale, me ha escondido todas las geringas Toma Vale ¡Muerto! Dos gachos seguidos le he dado ¡Toma, una geringa! ¡Ahora te has tirado! ¡Sigue recto, sigue recto! Ahora que va a ir dispar otra vez ¡Ven, ven! ¡Apá lo te has agregado aquí delante! ¡Apá lo te has agregado! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Has corto? ¡Corto! ¡Bueno! ¿Y el otro lo has matado tú? Sí Mira dónde viven, mira dónde viven Mira dónde viven ¡Sí! ¡Toma! ¡Dame el pica pica! ¡Dame el pica pica! ¡Pasa! ¡Muerto! ¡Cogí, tí, Mario! ¡Pasa, tí! ¡Me estás disparando, loco! Vale, armario cerrado, ¿eh? Tengo cartucho ¡Cubre! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada, gente! ¡Thank you for the loot, my friend! ¡I love you! ¡Thank you! ¡Ay, no hay arriba, boludo! ¡Está aquí, no hay nada! ¡Tengo un revólver y tengo una Python, pero no tengo balas! ¡Muerto! Yo voy a casa de abajo, guapa, ¿eh? Por la idea ¡Ehh! Me da con armario ¡Y chipoy! ¡Ahora qué! ¡Otra vez, pica pica! ¡No digo! ¡No digo! ¡Aquí va, hay uno, bordelito de acá, agua! ¿Has visto el perón? ¡Eh! ¡Toma! ¡Apita! ¡Dónde dejaron el revólver o no! ¡No, coño! ¡Vaya, haz por lo que tienen, club! ¡Y no roto las cajas estas que tienen con cobelos! ¡Vaya por el arco! ¡Pero ya es por seguir en el otro! ¡Ya está! ¡Y los van a actuar lo único que pueden hacer es abrirlo de la puerta! ¡Y los capicanos se la pica ya! ¡Y los capicanos vale ya para nada! ¡Mira todo lo que hay, loco! ¡Hostia, los cascos, loco! Por tu casco gaming, loco He dejado uno para cada uno Por tu casco gaming, loco Aquí Willyrex comentando Por llevarme he llevado hasta la puerta de chapa Pero me Se ha llevado dos mochas Y de encima Si os ha gustado el vídeo Como siempre, gente, dejad un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo Chau!